¿Qué tal amigos de Prensa eSports? Estamos con Baula, soporte de The Kings Baula, gracias por estar acá esta tarde Sensaciones de esta serie en general contra contra Estral Es difícil, debemos entender que Estral probablemente es el equipo que mejor juega hoy por hoy y por algo el líder de la tabla Claro, o sea, no jugábamos mucho necesitábamos ganar 2-0 no era secreto para absolutamente nadie y a la hora de que este primer game se nos escapa porque si teníamos posibilidades reales creo que nos rompemos un poco el segundo pero ese primero si se sentía pues 2-3 mil de oro de ventaja si era cuestión de una buena pelea cliquear bien y podíamos sacar la victoria y el momento en donde no se da creo que el golpe anímico nos baja bastante para la segunda partida y un poco eso De hecho eso te iba a preguntar porque al final del día al cambiar a un formato mejor de 3 de repente el impacto que tiene un primer juego termina transformándose como en una sombra un poco o una mochila digamos un poco pesada para el segundo encuentro y crees que ustedes lo pudieron como en general trabajar bien esas transiciones a lo largo de la de la semana considerando que es un formato nuevo para digamos para todos los jugadores de la competencia Sí, o sea aunque sea la mentalidad que nosotros tenemos era que para para depender 100% de nosotros teníamos que ganar ambas series 2-0 esta y tanto la infinity que tenemos la próxima semana y es eso como que más que perder una partida se sentía como que se nos escapaba mucho de nuestras manos el split creo que por eso duele más en la segunda partida y es un poco igual esa la mentalidad que teníamos de scrims durante la semana que es como que necesitamos salir y ganar la primera partida no podemos llegar a un 50, 60, 70% a la primera porque eso ya nos sentencia totalmente a depender de resultados demasiado y creo que ahí fue donde no no trabajamos quizás en un colchón de que no mantuviera porque todos sabíamos que las instancias pues tenían mucho mucho valor y mucho peso y no pudimos balancearlas porque al final igual aunque depender de resultados siempre es malo tiene partidas teammates que le puede ganar a All Knights les tiene que jugar con 3-1 la próxima semana y esa esa chance siempre está ahí en el aire oye pero entonces ustedes o tú crees que quizás le impactaba demasiado justamente esa situación o que quizás esa misma situación que tú me comentabas se repitió mucho a lo largo de cada semana de competencia esa idea de que estamos casi casi en el primer juego quizás no se dio y eso lo terminaba de alguna forma impactando en el segundo juego en general me refiero no claro sí en general no creo que eso fue una cosa de esta semana o sea las otras había mucho torneo por delante mucho estaba en nuestras manos la primera partida contra All Knights la semana pasada la perdimos y la segunda salimos bien creo que fue un tema más del momento y de lo que sentíamos que estaba jugando hoy y realmente ahí es donde pasa ese cambio ese switch de ok se nos está saliendo de las manos obviamente creo que todos tenemos responsabilidad individual yo en la segunda partida particularmente lo hice bastante mal y está ese pues expectativa de ok vamos a ver mañana si si T-Maze da la sorpresa va a volver a jugar Dimitri que obviamente es un refuerzo importante para esa escuadra y y a ver si nos hace el favor ¿no? oye ¿cuál crees que era cuál crees que ha sido el principal obstáculo de The Kings en el desarrollo de la liga un tema más que tiene más que ver con el desarrollo del equipo en macromecánico o en macrojuego o en la evolución individual de cada uno como ustedes en microjuego o quizá un poco de ambos no sé claro o sea es como nuestras debilidades a lo largo del split para mí fueron mucho lo del tanto cambio de staff o sea en un momento se va Soren se reintegra se va Tomex se va King etcétera o sea como que esos cambios realmente no no es que no se hagan para bien pero al mismo tiempo no no ayudan tanto al progreso creo que si estuviéramos trabajando como trabajamos no sé la semana pasada la semana pasada todo el split los resultados podrían ser un poco diferentes obviamente no no tapo el sol con un dedo y bueno estaríamos con Tera 100% porque sería obviamente bastante idealista de mi parte pero creo que eso nos afectó bastante y del otro lado creo que en cuanto a nivel individual simplemente no no estamos rindiendo lo suficiente o sea obviamente quizás un día es uno quizás un día es el otro a uno que otro un poco más inconsistente pero pero realmente es donde fallamos si el individual es bueno es donde fallamos me voy a la segunda semana contra Rainbow Seven las partidas estaban parejas y minuto 30 no minuto 30 minuto 25 simplemente no no tocamos bien los botones y ahí es donde no sacan una ventaja y creo que nos faltó nivel individual en momentos críticos oye o sea estoy entendiendo tú me dime si o no pero estoy entendiendo que tú al menos no estabas de acuerdo con los cambios que se hicieron en el staff no yo particularmente creo que los cambios o sea obviamente es información muy sensible creo que los cambios que se hicieron eran necesarios o sea no si continuamos como como estábamos no no íbamos a llegar a ningún lado había que decantarse por hacer algo puntualmente y es lo que voy a hacer el momento donde hicimos esos cambios que son decisiones difíciles pero se tienen que tomar en cualquier deporte mientras los resultados no se reflejaron totalmente el nivel sí empezó a subir en mi opinión empezó a subir bastante y eso es por una cuestión de ambiente al final o sea eso es más importante muchas veces cómo te sientes psicológicamente que el nivel que puedes llegar a demostrar y ahí es donde realmente nos hizo un cambio obviamente el cambio no es suficiente para ganar tanto como nos gustaría pero pero creo que sí se nota con todo y todo creo que se ha notado en general o sea perdón para entender que a partir de los cambios empezaron a ver una mejoría eso sí ah perfecto aquí yo todavía entendí lo contrario perdón no 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 sé tal vez tal vez claro tal vez lo dije mal pero sí como tomamos esa decisión de hacer los cambios y yo creo que definitivamente empezamos a progresar más rápido el ambiente de la casa empezó a sentir mejor y al final eso es más que hablar mal de las personas que salen es como de a veces uno no embona totalmente con cómo se quieren hacer las cosas y uno tiene algo algo tiene que cambiar o sea sería más más tonto de nuestra parte seguir trabajando de la misma forma las siete semanas si vemos que no estamos trayendo resultados creo que aunque sea tuvimos esa valentía de decir ok intentemos algo diferente y un cambio aunque sea ligero sí llegó a tener en el equipo oye tú eres un jugador veterano junto con Buax por ejemplo y yo sé que tú igual no me tienes que decir viejo no me tienes que decir viejo así no me tienes que decir tratame con cariño Jona por favor con experiencia así como Buax por ejemplo y yo me queda súper claro conociendo tu carrera que también has pasado por momentos similares anteriormente por lo tanto uno como en tu estatus de jugador deberías tener de alguna forma una cierta resiliencia para poder entender que estas son cosas que ocurren qué pasa en el caso de jugadores como League por ejemplo que son jugadores más jóvenes que están haciendo su primera arma en esta competencia y tener que enfrentar digamos una situación incómoda como es la Star 7 con probablemente muchas dardos apuntando no solamente hacia él sino usted como botlane en conjunto digamos ¿cómo lo ves a él? Sí, sí, sí claro o sea siempre va a depender de la persona creo que él en particular no se lo ha tomado terrible pero tampoco se lo ha tomado bien siempre está esa necesidad de practicar un solo que más o hacer un poco más y creo que él siempre era tú siempre tuvo ese nivel de responsabilidad de ok quiero que nos vaya mejor quiero que estas cosas sucedan probemos esto diferente y eso es realmente lo más rescatable o sea creo que como tú decías antes de estar en esa situación es difícil saber cómo uno va a reaccionar y su actitud creo que ha sido bastante correcta a pesar de que no era el plan creo que eso es de aplaudir y siempre es bueno ver que no tiro los brazos al aire en ningún momento cerrando ¿cuál crees que fue el principal obstáculo del equipo en general? el principal obstáculo lo mantengo creo que lo dije en las primeras semanas creo no fue contigo creo que fue con alguien más pero creo que lo he dicho en diferentes lados y es que creamos un proyecto con demasiadas voces tanto fuera como dentro del juego cada quien quería como que solucionar diferentes problemas por por sí mismo o y muchas veces parchar errores de otros como fuera comunicación o nivel individual o un review o algo y realmente ahí es donde teníamos demasiadas voces y muy pocas personas que querían como que escuchar eso es realmente el mayor defecto desde The Kings hasta el día de hoy aunque ahí es donde volvemos a lo mismo de todos estos cambios de staff y toda estructura creo que eso mejoró bastante cuando hicimos los cambios de staff o sea hubo un momento en donde porque al final el staff no malentienda no era el único que estaba en problema creo que eran muchos jugadores también pero el cambio como de estructura como que cambió la forma en que cada quien estaba expresando y realmente dio un pie a que mejoráramos más rápido y la gente se escuchara más perfecto bueno Baula gracias por tu tiempo para la entrevista éxito la próxima semana que pase lo que tenga que pasar solamente nunca se sabe nunca se sabe y muchas gracias igual siempre siempre un gusto perfecto que estén muy bien gracias chicos Baula mil gracias